...en nombre de Dios, muy felices y que vivas con esta desertión Los dolores de este destino aunque no se se cruzar Nos ven sus instrumentos para poder navegar Explorando nuestras filas, reventando nuestro mar Llegándose a las riquezas que ellos pueden negociar Hacemos de resistencia, de aquí no nos sacará Aunque traigan pequilense y no podamos respirar Nos sostiene y corta, ya sé que realmente es poderoso No es que no gobierna, no es que no se lo diga No es que no se lo diga, no es que no se lo diga No es que no se lo diga, no es que no se lo diga No es que no se lo diga, no es que no se lo diga Pago la gracia de que que todo dio la vida Y claro que esta tierra por mi Dios Temo que vivo en la isla, de las tierras más sociales Claro, finja, tumba de pueblos nomades Pago la gracia de que que todo dio la vida Y claro que esta tierra por mi Dios Sé que abrazo como el viento, lo cual es un descontento Para los que usan más caras, así que en el centro De roer como el castor, mi bosque, todo lo que tengo Acerco en tu refleja, mi entorno se pueda crecer Y vivimos en la isla, más no estamos aislados Pues todo lo compartimos con el próximo llanado Hacimos el corazón, nuestra ventana, nuestra puerta Compartimos un buen padre, parqueados somos fiestas Desde última esperanza, mi real procedencia Pero yo reconozco de la gracia y tengo la conciencia De esta tierra he generado el fuerte árbol del amor No lo había circulado, todo fue obra de... Yo en la isla, de las tierras más son grandes Y al finja, tumba de pueblos nomades Pago la gracia de que que todo dio la vida Y claro que esta tierra por mi Dios Yo en la isla, de las tierras más son grandes Y al finja, tumba de pueblos nomades Pago la gracia de que todo dio la vida Y de la belleza que todo dio la vida El fin de fin, la gracia de las tierras más son grandes Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo... Vivo, vivo, vivo... Vivo, 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 vivo... Vivo, vivo, vivo... Vivo, 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 que se siga fomentando que vaya creciendo